Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. Hay consternación en Santiago de Cali ante los últimos hechos de violencia contra las mujeres, los tres feminicidios que se registraron durante el fin de semana en la capital del Valle. Justamente para conocer un poco más sobre el trabajo que realizan las diferentes entes gubernamentales y autoridades del Departamento sobre la violencia de género, especialmente los feminicidios que han prendido las alarmas en Cali, saludó a esta hora del día la doctora Mariluz Zuluaga, diputada del Valle, a quien saludo y le pregunto exactamente qué están haciendo para evitar estos actos de violencia. Bueno, pues precisamente hace dos semanas realizamos el tercer Consejo de Seguridad, encabezado por la gobernadora del Valle del Cauca, donde estaban todas las instancias, fiscalía, comisarías, estaba la policía, el ejército, las secretarías del sector social que trabajan por el bienestar de las mujeres y especialmente allí se habló de esa ruta de atención que está establecida en el Valle del Cauca, donde las mujeres, lo más importante es que deben denunciar estos hechos de agresión, estos hechos de violencia, porque si no denuncian, más tarde puede desencadenar en una triste tragedia. ¿Qué hemos solicitado? Especialmente que tanto inspectores, comisarías y la fiscalía donde se reciben aquellas denuncias, pues tengan la mejor disposición para estas mujeres. Nos hemos encontrado algunas trabas y algunos problemas en donde llega la mujer a denunciar y lo que hace la persona o funcionario que la recibe es decirle, mire, usted por qué no concilia con su esposo, usted por qué no concilia con su novio y no venga a denunciarlo. Eso no lo podemos hacer porque muchas veces con estas mujeres que hemos devuelto a sus casas, pues lo que ha pasado es que ha terminado en muerte. Entonces allí es muy importante decir que la gobernadora exigió a los alcaldes de los 42 municipios, a través de las oficinas de las primeras damas, tener a disposición los recursos necesarios para que estas oficinas donde se reciben este tipo de denuncias estén con el personal suficiente y que especialmente se le dé el trámite necesario para que haya protección a estas mujeres. O sea que los funcionarios encargados deben garantizar una efectiva respuesta a estas denuncias para evitar estos hechos de violencia contra la mujer. Exactamente, eso es lo que más hicimos énfasis en este Consejo de Seguridad y donde también solicitamos a la policía, porque allí fue muy claro también en decir que había unas mujeres que necesitaban esa medida de protección, pero la policía había hecho caso omiso. Entonces aquí pedimos que las entidades del Estado sean las principales garantes, las principales garantes, de que esa ley que se estableció en Colombia, la 1257 de la no violencia contra la mujer y especialmente también la ley de feminicidio, pues que le demos cumplimiento a ella y brindemos todas las garantías y las protecciones necesarias a estas mujeres. Diputada, otro de los temas preocupantes en la capital del Valle es la muerte de personas que se someten a cirugías estéticas. Justamente durante este fin de semana se registró un deceso de una mujer. ¿Están ustedes desde la Asamblea tomando medidas al respecto? Claro, precisamente el año pasado que estuve como presidenta de la Comisión de Seguridad Social, que tiene que ver con todo lo de la salud en el Valle del Cauca, establecimos un comité, un comité de seguimiento a estas cirugías estéticas. ¿Y esto por qué? Pues debido al alto incremento que se estaba dando de muertes de mujeres y hombres que se realizaban este tipo de cirugías, no solamente en clínicas de garaje, sino también en clínicas habilitadas. Hoy esta muerte que vemos es en una clínica habilitada, pero aquí hay que decir algo, y es que toda cirugía genera un riesgo. Por lo tanto, debemos ser conscientes que ante este hecho nosotros tenemos que examinarnos primero a nosotros, o sea, qué padecemos, qué enfermedades tenemos, qué antecedentes para ver si somos aptos o no para una cirugía de estas. Dos, las mujeres les da por tomar y hombres esos famosos combos. Los combos donde le hacen todo el cambio, que le ofrecen tres y cuatro cirugías en un solo día a precios módicos y resulta que esos combos donde usted tiene que estar más de seis, siete, ocho horas en un quirófano, pues pueden tener más riesgo. Yo creo que aquí es importante que, primero, mujeres y hombres que vayan a realizarse este tipo de cirugías entiendan, primero, que deben saber si están aptos para realizarse esto. Dos, deben escoger una clínica y una clínica que cuente con los especialistas que estén inscritos ante la Sociedad de Cirujanos Plásticos. Dos, tercero, que sea una clínica habilitada por la Secretaría de Salud Departamental. Esto lo pueden consultar en la página de internet, allí aparece cuáles son estas clínicas. Y cuarto, pues entender y valorar y ser muy conscientes que cualquier tipo de cirugías tiene un riesgo. Entonces, aquí no podemos pretender o dejar que toda la responsabilidad sea de una clínica, sino que también hay que entender que nosotros somos responsables también de nuestros hechos. Diputada, muchas gracias por estar con toda nuestra teleudiencia en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, a ustedes por esta invitación. Muchas gracias.